Diálogos La realidad a través de la palabra El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive Como humanos no hemos crecido nada Los pecados capitales siguen siendo siete Nuestra ciudad ¿Cómo no hacer una lectura de esta falsa fascinación De este oropel, de esta fachada de engaño a la que nos ha llevado nuestra ciudad ¿Cómo no hacer una lectura de Don Quijote de la Mancha Todos estamos acostumbrados a saber Las historias del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? Quiero hacer yo la mía Una visión sencilla y acorde con lo que estamos hablando ¿Quién no lo recuerda? Don Quijote de la Mancha se puso a analizar también Nuestra ciudad, nuestra población, nuestra gente, nuestra humanidad Y decide emprender un camino para el rescate del amor Para el rescate de la verdad, de la honradez, de la valentía, de la dignidad humana Y entonces se prepara Y tiene una visión totalmente diferente de lo que es el mundo De lo que es la sociedad De lo que es su vida Y ahí se pone a pensar en cómo se va a llamar su caballo Se va a llamar Rosín Ante Antes eras un Rosín Ahora tu nombre Significa energía y fuerza Para cambiar el mundo Un caballo flaco Un caballo desnutrido Pero con... Era Rosín antes Ahora es Un veloz corcel El caballo de Don Quijote Encontrará a su fiel escudero Un hombre rechoncho Sancho Panza Y se van a la búsqueda de las aventuras Y lo que hacen al llegar a ese pueblo de la mancha De cuyo nombre no quiere acordarse Porque bien podrías poner el tuyo El de tu ciudad El de tu pueblo Y encuentran Esas montañas Con los molinos de viento Y Sancho Panza Se queda asombrado de la tecnología Las aspas de viento Están moliendo las piedras Del molino Están haciendo la harina Sin esfuerzo ninguno Y se queda asombrado De tanto resultado Y le dirá a Don Quijote Y le dirá a Don Quijote Mira Don Quijote Ha crecido la técnica Pero como humanos No hemos crecido nada Los pecados capitales Siguen siendo siete Seguimos siendo avariciosos La lujuria nos sigue llevando Y nos sigue guiando Seguimos siendo egoístas Seguimos siendo envidiosos Y es así Como Don Quijote Convence a Sancho Panza De ir a transformar Un mundo miserable En un maravilloso paraíso Llegarán A luchar contra Los molinos de viento Y le dirá Unas palabras Que deben de resonar En nosotros Sancho amigo Ven a luchar En esta feroz Y desigual batalla Toma su caballo rocinante Su lanza Y se arroja A las aspas del viento Y le dirá Esta es una feroz batalla Y si no Estás dispuesto A pelearla Ponte a rezar Que es lo que Nos mantendrá de pie Y saldrá victorioso De su batalla Esto lo hace descubrir Que las pequeñas batallas Lo harán ir a conquistar Lo que lo hace soñar Y lo que lo hace amar Llegará a una venta A un lugar En donde Hay peones Trabajadores Se crean cerdos Puercos Graneros Y una mujer Devastada por el tiempo Y por las circunstancias Una persona Que a medio camino Ha sido herida En su dignidad De mujer Ha sido lastimada Y se ha rebajado A lo peor De la humanidad Y entonces Don Quijote Le dirá Mi hermosa dama La llamará Mi dulcinea Ella rechazará Ese título Y dirá Soy aldonza Soy aldonza Del toboso No Eres dulcinea La princesa La reina Que no Que yo soy del toboso Y cuido cerdos Yo sé Yo sé quién eres Le dirá Y ella Conoce su pasado Y le dirá Ya te lo dijeron ¿Verdad? Pues sí lo soy Pero no me importa ¿Quién te lo dijo? ¿El cacarizo? Bueno Pues haz lo que tú quieres Ven Y tómame ¿Acaso No es lo que quieres? Y Don Quijote Le dirá Mi dulcinea Yo te amo Y te respeto Pero te amo Y te respeto Y te amo De otra manera Te amo Con un amor casto ¿Es que acaso No te gusto? También me gusta El horizonte Pero si trato De tocar El horizonte El horizonte Huye de mí Te amo De otra manera Quiero que tus ojos Se conviertan En dos luceros Que me guíen Al portal de Belén Donde ha nacido Mi Dios Y mi Señor Que hermoso Que bello Amado Nervo También lo dirá A su manera Detrás de los ojos De una mujer bonita No hay un misterio Hay dos El tierno Y dulce misterio De ella misma Y el gran misterio De Dios Nuestra ciudad ¿Qué hemos hecho De nuestra ciudad? Proyectos arquitectónicos Progresos de ingenieros Grandes economías Grandes economías Quizás sí Pero por encima De todo A costa De un gran sacrificio La muerte De los sueños La muerte De las ilusiones La muerte Del proyecto De vida De tantas Y tantas Personas Que vienen Que vienen A terminar En nuestra ciudad En nuestra casa En nuestro hogar Yo no estoy Para juzgar a nadie Para decir Si son buenos O malos Lo único que sé Es que ellos Han buscado Nuestra ciudad Y han encontrado La gran prisión Una prisión Una prisión Que no nos Necesita meter Bajo las rejas Atarnos Con cadenas Y metales Porque bastan Los bozales Triste realidad Pero realmente Que viene A acabar Con nosotros Como personas Que viene A acabar Con nosotros Como familias Que viene A acabar Con lo más Hermoso Y sagrado Y que sobre todo Hace que Estemos queriendo Regresar A nuestra ciudad Ciudad Que mata Las ilusiones Y que mata El espíritu Y que todo Lo convierte Ni más ni menos Que en un negocio Porque esto Es realidad Hemos escuchado La historia Del rey Midas El rey Midas Dice el cuentito Que todo lo que tocaba Lo convertía en oro Los aztecas Decían que el mundo Tenía que estar Hecho por artistas Que todo lo que Tocaban Era tocarlo Con el corazón De Dios Y convertir Todo en un Yolteotl En algo Que nos llevara Al corazón De Dios Pero desgraciadamente Hemos Construido Nuestras propias Prisiones No hace falta Tener enemigos Con armas Secretas Son tan Pequeños Los que Nos atacan Que ni siquiera Los vemos Esta Es nuestra Defensa En que estamos Convirtiendo Nuestra ciudad Robert Kennedy Lo dijo Desde los años 60's Estamos Construyendo Nuestra propia Prisión No podemos Vivir de Frigoríficos No podemos Vivir de Hornos Microondas Y de Casas No podemos Vivir Atados Haciendo Solamente Satisfacciones Materiales En este Lugar Robert Kennedy Fue asesinado Simple y sencillamente Por denunciar Que estábamos Construyendo Nuestra propia Prisión Así pues Un llamado Para que Nuestras escuelas Nuestras iglesias Nuestros centros Educativos Nuestras familias Sean un santuario De los valores Que nos dan Personalidad Y que le dan Constancia A nuestro corazón Y a nuestra alma Robert Kennedy Fue asesinado En este lugar Aquí se le disparó Como a su hermano John Y fue transportado Ni más ni menos A lo que se convertirá En el símbolo De su muerte Él murió A poquito Más de dos millas De aquí En el hospital El buen samaritano Aquel Que quiso ayudar Al que sufre Al que ha caído Al que ha sido Devastado Asaltado Despojado El buen samaritano También murió En el Gólgota Nuestra ciudad ¿Cómo empezó Nuestra ciudad? Nuestra ciudad Empezó Como todas Las grandes civilizaciones Como todas Las grandes ciudades En una gran armonía De trabajo Y de cultura Aquí nuestra ciudad De Los Ángeles Inició En 1781 Marcando En este punto Como centro De tal Desde este punto Y cuatro leguas En cada dirección Se establecería El territorio De nuestro hogar De nuestra ciudad Así la ciudad De Los Ángeles Se establecía En completa armonía Con todas Con todas Las personas Y al amparo De Dios Encomendándose Para construir Ni más ni menos Que un hogar Para todos Es así Como todas Las grandes Civilizaciones Han establecido Su hogar Su casa En armonía Con su mente Y con Dios Encomendándose A él Todas las civilizaciones Lo han hecho Como también Lo deben de hacer Las personas Y lo han hecho Los que han tenido El sueño De construir No solamente Una casa Un hogar Sino sobre todo También Una familia El origen De nuestra ciudad Es esa El inicio De los sueños Y de un proyecto De vida Que nos hará Encausar a ello Todas nuestras luchas Todos nuestros trabajos Todos nuestros afanes Es altamente Esperanzador Que desde Una iglesia Con las puertas Cerradas Su voz Se escucha En los hogares En las conciencias En las familias Es hermoso Y significativo Que su santidad El Papa Como líder mundial Desde una plaza vacía Le anuncia Al mundo entero Y su voz Es escuchada Efectivamente La voz de la iglesia Ha de ayudarnos A restaurar Esa sociedad Porque vale la pena Es nuestra ciudad Es nuestra casa Es nuestro hogar Estamos hablando De nuestra familia Estamos hablando De nuestros sueños De nuestro corazón Que no queda satisfecho Solamente con hornos De microondas Y con satisfactores No podemos vivir No podemos vivir En una prisión Estamos viviendo En nuestra ciudad En nuestra casa Que es un templo Que es una iglesia Que es iglesia doméstica Para todos Que bueno Que la figura Del buen samaritano Ayuda a esa humanidad caída A esa humanidad lastimada A esa humanidad devastada El buen samaritano Lo ha levantado Lo ha llevado Lo ha cargado Sobre sus hombros Y esta es la experiencia Más hermosa Que debemos de transmitirle A todas las escuelas A todos los jóvenes A todos los niños Que descubran Que nuestra vida Es eterna Que maravillosa Es nuestra ciudad Que maravillosa Es nuestra familia Que maravilloso Es nuestro corazón El buen samaritano Dio Su vida Por nosotros Y